Te detené, pero no fue así Y una vez yo lo había hecho Creí no tener que amar derecho De tenerte junto a mí Como cúmbre me colmaste, me insultó Y un trato de lo más parado fue Miré en tus ojos un héroe abismo Y mis lágrimas solo el sueño recorrió ¿Qué será de mí? Estando solo y ya sin ti Si te llevas todo, todo Lo que me hacía tan feliz ¿Cómo yo podía arrancarte de mis penas? Si te vertiste en ella Besarlo será morir Contigo Sin ti Si te llevas todo, todo Lo que me hacía tan feliz ¿Cómo yo podía arrancarte de mis penas? Si te vertiste en ella Intentarlo Será morir Música Música ¡Gracias!